¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Natalia de Colombia y estoy muy feliz de estar hoy aquí en uno de mis lugares favoritos de mi hermosa ciudad, el Jardín Botánico de Bogotá. Un lugar que es el hogar de más de 54 mil especies preciosas. Un lugar que es la representación perfecta de los ecosistemas andinos y de los páramos. Ideal para venir y descansar, relajarse, caminar, conectar con la naturaleza, apreciar la belleza de los árboles y de las plantas, leer un libro o lo que quieras hacer. Es el lugar ideal para pasar todo un día aquí en Bogotá y quiero que me acompañes a explorarlo. ¡Vamos! Una hermosa fuente de agua nos da la bienvenida a este precioso lugar. Tenemos mucho por caminar, va a ser una experiencia muy bonita. Este hermoso lugar está lleno de lagos, de árboles, de plantas, de animalitos. Es un lugar definitivamente para sentir la paz que nos produce la naturaleza. Aquí tenemos el Jardín de los Elechos. Empezamos por aquí rodeados de árboles y con unos caminos muy, muy hermosos para recorrer, llenos de tranquilidad y de mucha paz. Y llegamos a mi lugar favorito, el Jardín de las Rosas y de las Flores. Miren qué belleza de rosas encontramos por aquí, de todos los colores. Rosadas, amarillas... ¡Wow! ¡Qué hermosas! Les confieso algo, hace muy poco que descubrí este lugar, el Jardín Botánico. Y desde que lo conocí, desde que vine por primera vez, hace dos semanas aproximadamente, estoy completamente enamorada de la paz, de la tranquilidad y de encontrar un lugar tan mágico en medio del caos de la ciudad. Estoy en el Mirador del Páramo, dentro del Jardín Botánico. Es espectacular. Miren esta vista tan increíble. Tantos árboles, tantas plantas, tantos pajaritos. ¿Hay algo que te regale más paz que la naturaleza? Bueno, y aquí tenemos el hotel de las abejas solitarias. ¿Sabías que no todas las abejas hacen colmenas como la abeja de la miel? Algunas son solitarias y hacen sus nidos en tubos y cavidades como estas. Aquí tenemos el tropicario. Una serie de circuitos invernaderos donde vamos a poder explorar los diferentes ecosistemas de Colombia. Es un lugar precioso que les voy a mostrar. En el tropicario vamos a encontrar varios ambientes. El bosque húmedo, el bosque seco, el superpáramo y las plantas útiles. Así que, ¡vamos para allá! Empezamos con el superpáramo. En Colombia hay aproximadamente 40 zonas de superpáramo. Todas ellas sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar. En Bogotá tenemos el páramo más grande del mundo entero, el páramo de Suma Paz. Y aquí tenemos la laguna grande de la sierra donde nacen todas las aguas del mundo según los indígenas. Bueno, y aquí entramos al bosque húmedo tropical donde definitivamente se siente la humedad. Y se pueden encontrar plantas del chocó y de la Amazonía. Realmente se siente como si estuviéramos en la selva. Es impresionante. Ahora entramos en el bosque seco tropical que está inspirado en los ecosistemas de poca humedad en nuestro país. En Colombia, como el desierto de la Tatacoa, que se caracteriza por tener altas temperaturas, alta radiación solar y baja humedad. Aquí se pueden ver los cactus. Y por último entramos a un espacio que se llama plantas útiles. En este ambiente pudimos conocer la importancia de las plantas para los indígenas y también para el uso doméstico, es decir, para la casa. Unas plantas altamente medicinales, alimenticias y fibras naturales. La coca, la ayahuasca, el tabaco y el borrachero han sido consideradas como plantas de poder por los indígenas. Pero usadas fuera de este contexto cultural y por su uso inadecuado, se han considerado como tabú o las han prohibido en muchas partes del mundo. Sin duda mi lugar favorito de todo el tropicario en Bogotá. Aquí hicimos una parada en la tienda de café del jardín. Un lugar muy tradicional. Muy bonito. Bueno, por aquí tenemos una arepa boyacense. Está hecha de maíz dulce y de queso. Es deliciosa y es de la región de Boyacá, por eso se llama arepa boyacense. Realmente es deliciosa, muy dulce y muy tradicional. Aquí tenemos un tinto colombiano, es decir, café en agua. Delicioso. Delicioso cacao en leche. Delicioso cacao en agua. Bueno, nos encontramos por aquí con una pedagoga llamada María Victoria Estrada. Vicky, yo quiero preguntarte, ¿qué consejo tienes para cuidar a la naturaleza? El consejo, digamos, la orientación que yo haría para el cuidado de la naturaleza es poder leer el entorno que habitamos. Si leemos el entorno, comprendemos qué nos rodea y desde esa perspectiva lo podemos enriquecer o lo podemos transformar, pero con claridad, con una expansión de la conciencia que nos permita realmente saber de qué hacemos parte. Porque la naturaleza y nosotros somos primos hermanos. Y ahora nos encontramos con Felipe Correa, un artista, psicólogo, terapeuta y un amante de la naturaleza. Felipe, cuéntanos qué consejo tienes para cuidar la naturaleza, el ambiente que nos rodea. Pues el consejo que yo daría es que normalmente cuando aprendemos de naturaleza es como si fuera una materia, una clase en el colegio y es aburrido. Pero cuando nos relacionamos directamente con ella y podemos palparla, tocarla, aprender, sentir, ahí se vuelve interesante y ahí pues empieza una relación diferente con ella. Me encontré aquí con Sayuki, que también es maestra de español y que es mexicana y está visitando Colombia por primera vez. Sayuki, cuéntanos por qué hay que visitar este hermoso país. Uy, porque tiene demasiadas cosas, tiene gastronomía, hay muchos lugares por visitar, puedes encontrar bastantes museos, también está... Ahorita estamos en el Jardín Botánico y es una maravilla porque puedes encontrar todas las plantas que tiene Colombia. Bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Espero que cuando vengan a Bogotá visiten el Jardín Botánico porque es un gran, gran, gran plan. Muchas gracias, chao, chao. Y si te gusta este video, te va a encantar lo que tenemos preparado para ti en la web de Dreaming Spanish. Porque en nuestra web tenemos miles de videos de todos los niveles y sobre todo tipo de temas. Además, ahora tenemos también un montón de series exclusivas que solo vas a encontrar en la web de Dreaming Spanish. Series sobre temas súper variados, desde reportajes sobre todos los lugares más icónicos y emblemáticos de la Ciudad de México, hasta reportajes de cómo se hace la comida típica del norte de este país. Desde luego, nuestra reportera Michelle hace unos reportajes que te van a dejar con la boca abierta. Así podrás aprender español y al mismo tiempo empaparte de la auténtica cultura mexicana. Y si lo que quieres es pasarlo bien y reírte un rato, te va a encantar la serie de Andrea y su amigo El Calcetín, porque nunca te habrías imaginado cuántas aventuras puede vivir nuestra mexicana con un calcetín. Y si lo que quieres es jugar, te va a encantar la serie de Andrea en la que ella te ayuda con sus pistas a adivinar el objeto secreto. Si, como a mí, te gusta viajar, no puedes perderte la serie de Agustina donde te cuenta todos los secretos de la industria de la aviación. Realmente fascinante. O la serie de nuestra Argentina donde te descubrirá los datos más interesantes sobre geografía que nunca aprendiste en la escuela. Además de esto, tenemos un montón de series más con un montón de profesores de muchísimos países hispanohablantes diferentes para que puedas elegir el que más te interese. Y lo mejor de todo es que mientras tú disfrutas de todo este contenido en español, nuestra página web guarda el número de horas de input que has consumido para que puedas ir llevando el seguimiento de tu propio progreso. Así que no esperes más. Para tener acceso a todo el contenido premium de nuestra web y empezar a acumular tus horas de input en español, haz clic en el enlace de la descripción. ¡Gracias! 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 Gracias.